Vale, 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 la exclusiva, la exclusiva, los vídeos que me han mandado de cómo han quedado la casa, es verdad tío, se me va la olla muchísimo, se me va la olla muchísimo. Yo no sé si os acordáis de la mujer que invité a un programa, que estuvo Daniel Esteves de Desocupa, que se hizo su caso de la ocupación de la casa de su tío, se hizo famoso porque se filtraron unos vídeos de la Ocupa bailando delante de las cenizas del difunto, la casa de Isabel. Bien, pues hoy Isabel me ha mandado un vídeo que ya han recuperado la casa, agradeciéndomelo muchísimo, yo estoy súper contento por haberle podido echar una mano a mi manera, que mi manera de echarle una mano es haberle puesto en contacto con Dani de Desocupa y habiéndose ahorrado un dinerico, un dinerico, así que, bueno, pues me siento muy satisfecho, ¿vale? Y me ha mandado unos vídeos de cómo ha quedado la casa por dentro, o sea, nada más entrar, se han puesto a grabar y estas son las condiciones en las que vivían estos Ocupa, ¿no? Bueno, estas son las condiciones en las que vivían con un niño de 10 meses, ¿eh? Bueno, aquí... A veces no sé si se puede... A ver, la persona... Dios... Está, bueno, aquí arriba veis la... El estado de la grasa que está... Dios... ¿Vale? Todos los muebles por dentro... Dios mío de mi vida, ¿eh? La cocina está... Bueno... Imaginaros cómo está todo... Aquí vivían con un niño de 18 meses... Hostia... En fin, no sé... Mira... Dios... Eso es... Cuando un niño de 18 meses podía vivir aquí... ¿Eh? Todo sin manetas... El lavabo no tiene... No tiene agua... Vale, Felipe... Todo... Todo esto es el lavadero... Como podéis ver... La... La grasa todo... Pegado... Por todos sitios... Y estas son las condiciones en las que vivían esta gente... Dos chicos jóvenes... Con un niño de 18 meses... Que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza... Porque... Porque... Bueno... Esto es la... La cocina... Es brutal, ¿eh? El lavadero... Totalmente ahora el lavadero... Han hecho hace poco una desinfectante... No, no, no... Esto no es destrozado a posta, ¿eh? Esto es suciedad ahí acumulada... De... Muchísimo... Muchísimo tiempo, ¿eh? En fin... Todo... 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 La cocina es que... De verdad que... Con los muebles... Rotos... Sin manetas... Todo... Ya veis... Es que... Hay muchos cajones que no se pueden ni abrir... Está para tirarlo todo... Está para tirarlo todo... Echarlo todo abajo... Claro... Valdos... Ahí ves que... Valdos... ¡Dios! Bueno, en fin... Esto no tiene... No tiene nombre... Dios... Hay más, ¿eh? Hay más vídeos... Los estoy viendo ahora... Así enteros, ¿vale? Vi un trozo de uno... Pero los estoy viendo con vosotros... Podéis ver... Es un duro... Es un duro... Es un duro... Es un duro... Podéis ver cómo está... Y esto que es invierno, ¿eh? Imaginaos en verano... Ahí llevan desde julio... Desde julio... Las condiciones... El suelo... Que se pega todo... Por todos los lados... ¡Buah! Para el fin... Dios mío... Aquí vivían con un niño de... 18 meses... ¡Dios! ¿Qué sabe Dios? ¡Dios! ¡Dios! Un poco... ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay otro, ¿eh? Hostia, mira. O sea, el Nota salía en un vídeo de TikTok con este gorro, ¿eh? Se ha dejado el gorro del TikTok. Se ha dejado ahí el gorro de los vídeos del TikTok. Madre mía de mi vida. Madre mía. Bueno, pues... Esto es lo que pasa en España. En España te ocupa la casa. Se tiran durante un montón de tiempo ahí hasta que los consiguen echar. Y luego... Apáñate como puedas. Arregla tú la casa. Arregla los desperfectos. Si tenías cosas y muebles buenos... Pues te jodes. Porque si te los han roto o te los han robado... Nadie se va a hacer responsable. Y esta es la pregunta que ella me lanzaba a mí, ¿no? Me dice, piso recuperado el día 27 de enero. Estas son las condiciones en las que está el piso. ¿Dónde están los servicios sociales? ¿Dónde está la justicia? Pues esto es así. Esto es lo que tenemos, colegis. Es lo que tenemos. Bien. Bueno, yo estoy satisfecho porque... Por lo menos se ahorró la cuota de la empresa de Desocupa. Que tiene que cobrar una cuota. Es una empresa privada. Tiene trabajadores. Tienen gastos. Y tienen que ganar dinero, obviamente. Pero, pues ha ahorrado eso. Que son unos... Algunos miles de euros. Y con eso, pues por lo menos, pues mira. O sea, podrán arreglar la casa o podrán... Eh... O podrán ayudar a sus... A sus familiares, ancianos que querían ayudarle. Porque claro, esa casa la querían vender. Entonces, en esas condiciones, esa casa la van a tener que vender. Por un precio más bajo, a lo mejor, de lo que está estipulado. Esa vivienda, ¿no? Una pena. Una pena. Sí. Pues así vivían con un bebé de 18 meses. Imagínate. Esta gente tendría que estar limpiando, ensuciando... Exactamente. Ah... Deja de 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 de... Exactamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias!